Muy buenos días, para el día de hoy me ha encargado resolver un taller en el cual pues vamos a ver preguntas de ginecocetricia. Son cerca de 80 preguntas y esto nos va a ayudar pues a remarcar algunos conceptos o poner pues en controversia algunos de otros. La pregunta número 1 menciona que una mujer embarazada de 36 meses presenta un trabajo de... patrón, perdón, de ritmo sinusal. ¿Cuál de las siguientes situaciones la justificaría? A. Un feto normal. B. Una polisitemia fetal. C. La hipertermia. D. La alcalosis ligera. O E. La presión oxígeno, la presión parcial de oxígeno de 25 milímetros de mercurio. En realidad pues hay un error en la reacción porque acá tendría que ser unas 36 semanas, no existen meses, ¿ok? Pero el patrón de ritmo sinusal es el patrón normal con el cual todos nosotros latimos, con el cual la mujer que llega a un periodo digamos fisiológico como es la gestación debe conservar. Y eso pues se corrobora sobre todo cuando se ve los cambios fisiológicos que ocurren en el sistema cardiovascular de la gestante, en la cual pues puede haber un aumento sobre su línea basal de unos 10-15 latidos por minuto. De acuerdo a la etapa de la gestación, cuando la gestación ya es avanzada, el diafragma lógicamente empujado por el útero, por el aumento de la presión intradominal, va a elevarse, lo cual hace pues que el corazón se desplace hacia arriba y hacia la izquierda. Esto tornaría en un aumento de la silueta cardíaca, sin embargo, a nivel de la gestación normal, aquella gestante que hace pues una homeostasis, es decir, que equilibre a este estado, no hay características alteradas en cuanto a su sistema eléctrico, por lo tanto el electrocardiograma es normal, el ritmo o el patrón sigue siendo sinusal. Por aumento pues sobre todo del gasto cardíaco, hay una presión arterial y una resistencia vascular periférica disminuidas, hay un aumento del volumen total sanguíneo a predominio del volumen plasmático y eso pues también va de la mano con el aumento de peso corporal. En todo caso, este ritmo sinusal en realidad es normal en la paciente, se puede presentar pues en todas estas eventualidades de acuerdo a lo que pueda suceder en el medio interno de la gestante. En realidad pues incluso el feto normal o el feto anormal también no tiene por qué influir en la, este, digamos, en la alteración del ritmo, es decir, el feto puede tener una polisitemia mayor, un hematocrito mayor de 60% y eso en realidad no le afecta a la madre. Entonces acá en realidad no habría una respuesta para marcar. La pregunta 2 menciona que respecto a las indicaciones de la operación cesárea es falso que ¿Está indicada en pelis estrechas de cuarto grado y un conjunto verdadero de 6,5 centímetros o menor? B. El abrupto de placenta con feto vivo constituye indicación urgente de cesárea. C. Las indicaciones urgentes encuentran placenta previa que sangra abundantemente. D. La situación transversa constituye una indicación de cesárea. O. E. Las presentaciones de nalgas en primíparas no son una indicación de cesárea. Entonces lo que tenemos que ver es cuál de estas cinco premisas es falsa, es decir, cuál no está en relación con las indicaciones de cesárea. Aclarando pues que el abrupto de placenta es una terminología sinónima de lo que es el desprendimiento prematuro de la placenta normalmente insertada. Recordemos, sobre todo por algunas de las premisas, que en el estrecho superior los diámetros a evaluar importantes son los anteroposteriores. De este, el que más nos importa es el conjugado obstétrico, ¿ok? Que va desde, digamos, el punto medio en la cara posterior de la sínfisis pubiana hacia el promontorio. Imposible de medirlo clínicamente y para eso usamos el artificio de usar la medición del conjugado diagonal, es decir, aquel que va del borde inferior de la sínfisis pubiana hacia el conjugado. Entonces este como mínimo debe medir 11 centímetros, la mayoría menciona que se le resta un centímetro para obtener el obstétrico, el cual mínimamente tendría que ser 10 centímetros. Por otro lado, el manejo del desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada, en cuanto a la terminación del embarazo, la mayor frecuencia es que este tenga que terminar por emergencia, porque es una emergencia que pone en riesgo, sobre todo la vida fetal y también el riesgo de la vida materna. ¿Ok? Y lógicamente pues entramos a la cesárea porque las pacientes muchas veces vienen ya en choque hipovolémico, el feto afectado con un sufrimiento fetal agudo, muchas veces ya con la pérdida de la vida. ¿Ok? Lógicamente no vamos a esperar el progreso de trabajo de parto o cuando haya alguna otra indicación obstétrica. Pueden haber eventualidades en que se puede dar un parto vaginal, pero acá hay que valorar pues sobre todo el tiempo en que nos vamos a demorar en la extracción del feto, que es lo que nos preocupa y sobre todo pues también en el estado materno. En cuanto a la placenta previa, la conducta en aquellas pues que tengan un embarazo prematuro es de acuerdo a la valoración sobre todo de la hemorragia. Si esta es intensa y hay evidencia de afectación fetal con sufrimiento, esto debe ir a una cesárea porque ya la gestacional no me detiene porque si no puedo perder pues a ese producto. Y cuando el feto en la placenta previa está maduro y tiene pues hay un sangrado moderado en la madre o intenso y que lleva un sufrimiento, de inmediato ya en este caso no me tendría nada que detener. En cuanto a las situaciones transversas, aquellas en las cuales pues el eje fetal hace una perpendicular con el eje materno, estas son identificadas también porque tienen una altura uterina digamos menor a la esperada justamente por esta situación anómala y a las maniobras del Leopold pues encontramos ausencia de polo fetal en la primera. En la segunda maniobra tratamos de ubicar la cabecita en qué flanco o a qué flanco se orienta para determinar la posición y en la cuarta maniobra pues lógicamente hay ausencia, en la tercera y en la cuarta hay ausencia de un polo de presentación y mediante el tacto vaginal podemos tocar el hombro que es la presentación pues con la que se da estas situaciones. Todas estas pacientes con fetos en situación transversa deben de culminar el embarazo por una cesárea lectiva. Y en cuanto al parto vaginal, en aquellas presentaciones, las presentaciones podálicas, las presentaciones sacras, tenemos cuando vamos a dar la posibilidad de un parto vaginal a una prueba de trabajo de parto tenemos que tener pues criterios bien establecidos, ¿no? Como que el peso fetal no debe ser mayor de 3.500, el diámetro hiparietal menor de a 96, lógicamente tiene que haber una pelvis compatible, una pelvis ginecoide, de preferencia debería estar en una modalidad de completa, es decir, nalgas completas, con los muslos flexionados sobre el abdomen y las piernas flexionadas sobre los muslos, la cabeza debe estar flexionada, no deben haber anomalías fetales, ni impedimentos o contraindicaciones para la vida vaginal, ni idea de pues ausencia de cualquier otra patología con cumbre. Acá en el parto vaginal, digamos en presentación podálica, los mecanismos cambian, es todo al revés, es decir, primero ocurre el parto de las caderas, del diámetro vitrocanterio, después el de los hombros, y por último el de la cabeza, digamos la parte dura, ok, la parte más consistente del feto. Existen diferentes sistemas de puntuación, como ustedes pueden ver, evaluando varios parámetros que incluyen paridad, era gestacional, si ha habido antecedentes de partos podálicos, el ponderado, el estado de hidratación y la altura de presentación, valorándolos y haciendo sumatorias para ver cuáles podrían ser tentativas a un parto vaginal. Acá otro índice, como ustedes pueden ver, con los diferentes parámetros. Sin embargo, lo fundamental es mencionar que la presentación podálica para un parto vía vaginal es una presentación evidentemente distósica, en la cual el feto ofrece el polo pélvico hacia el canal del parto. Hay que hacer una buena valoración. Estas pacientes siempre deben con una episiotromía amplia. Como ustedes pueden ver acá, con facilidad se va a expulsar esta presentación de nalgas puras. Acá, a nivel de las articulaciones, se está traccionando. Sale el primer miembro, sale el segundo miembro inferior. Y se hacen las maniobras, pues, adecuadas, sacando el hombro anterior, haciendo una rotación de 180 grados, sacando el hombro posterior. Y sale con una facilidad que ni siquiera, pues, simplemente con esa es la maniobra de Brach, ni siquiera se ha hecho una maniobra de Morizot. Entonces, hay partos en los cuales pueden así suceder tan fácilmente, sin ningún riesgo, tanto para la madre como para el producto. Un producto que, como hemos dicho, ofrece, pues, hacia el canal del parto, primero, un diámetro pequeño, blando, como es el vitrocanterio, de aproximadamente 9 centímetros. Sin embargo, van a existir posibilidades, pues, en este parto, en el que puedan surgir muchas complicaciones. Entonces, eso es lo que hay que evaluar realmente, porque hay un aumento de complicaciones en este tipo de parto, con aumento de riesgo de la infección, incluso rotura uterina, desgarros del canal, y posteriormente al parto hay asociación con atonia uterina y con hemorragias postparto. A nivel fetal puede haber, pues, mayor incidencia de prolapso de cordón, y sobre todo en el sistema musculoesquelético son los mayores problemas, con fracturas de huesos largos, como es la fractura del fémur, clavícula, húmero, y lesión también a nivel del plexo brachial por las tracciones que podamos hacer muy enérgicas, muchas veces en la desesperación de la demora de la expulsión del producto, ¿ok? Y eso trae como consecuencia, según las maniobras que hagamos, que incluso puede haber rotura hepática, rotura de vaso a nivel fetal. Entonces, hoy en día, pues, yo creo que en todas las instituciones, toda primípera con presentación podálica tiene que ser indicada de una cesárea de tipo electiva, de preferencia. Entonces, la alternativa E sería la respuesta falsa. Tercero, una embarazada de dos meses de gestación, presente hemorragia, dolor abdominal, hiperemesis, toxemia precoz, con latido fetal ausente. La imagen ecográfica del útero es en Nevada. ¿Cuál es la causa del hemorragio? Ah, esto es un aborto en curso, es un aborto inminente, es un embarazo ectópico, es una placenta previa o es una mola. Entonces, las características que nos menciona el problema, pues, con sangrado, con algunas alteraciones médicas, como ustedes han visto, y con unas imágenes ecográficas, pues, patognomónicas, típicas, esto indica que es una molida tiforme, ¿no? En la ecografía se ve eso que llaman imagen en Nevada, que también se conoce como imagen en panal de abejas, que se conoce también con imágenes en queso suizo, queso gruyere, etcétera, etcétera. Pero indica, pues, que todas estas áreas anicoicas de diferente tamaño, es lo que se traduce, pues, de la alteración histopatológica que tiene la enfermedad molar, que es la degeneración hidrópica de las vellosidades, y acá, pues, incluso pierde su vascularidad. Sin embargo, pues, el cuadro clínico puede ya venir la mujer expulsando vesículas, sobre todo en aquellas molas que son completas, el útero crece demasiado rápido y no hay concordancia con la edad gestacional, incluso podemos confundirnos y decir que se trata de un embarazo múltiple, o, pues, de alguna otra complicación con un crecimiento rápido de uterismo. En las molas, sobre todo las completas, como en el caso, hay ausencia de feto, de embrión, ¿ok? Por lo tanto, no hay latidos cardíacos. Sin embargo, en las molas parciales, o las llamadas incompletas, hay, se visualiza, se observa, pues, el producto fetal, embrionario, pero muchas veces estos debutan también con abortos diferidos, por lo tanto, tampoco habría presencia de los latidos cardíacos fetales. Y en la mola, pues, puede haber preclancias muy tempranas, antes de las 24 semanas, también hay asociación con mayor frecuencia de hiperemesis gravídica, formación de quistes tecaluteínicos, los cuales en realidad no necesitan tratamiento quirúrgico, y la gran mayoría, pues, regresionan después de que se hace la evacuación. E incluso, aquel periodo por el que la gestante pasa de un hipertiroidismo transitorio, en las primeras 12, 14 semanas del embarazo, esto se ve exacerbado. Sobre todo, pues, digamos, porque detrás hay una producción elevada de la gonadrofina coriónica. Entonces, se expresa como una tirotoxicosis. Entonces, la respuesta sería la alternativa E, mola. Pregunta 4. Mujer presente en el primer trimestre de embarazo, lesiones máculo-eritematosas, pruriginosas sobre las que aparecen vesículas y ampollas. Sabiendo que esta patología puede residuar en embarazos posteriores, sospecharemos. Entonces, esta, digamos, expresión dermatológica, dentro de lo que podríamos, pues, catalogarlo de un síndrome vesículo-ampolloso, ¿no? En la cual, lógicamente, hay prurito, lesiones, que comienzan aparentemente por máculas, eritemas, etcétera, etcétera. Hay que ver, pues, cuál es lo más cercano a esto. El prurito en el embarazo, como su nombre lo dice, simplemente es la picazón que pueda presentar. Muchas veces se menciona que está en relación, sobre todo, a niveles, pues, elevados un poco de bilirrubina, ¿ok? Pero muchas veces esto no se demuestra, y la gestante, sobre todo en aquellas zonas que están distendidas de la piel, como es las mamas, o sobre todo el abdomen, presenta, pues, esa necesidad de rascarse ante esta picazón. Vamos a ver lo que es el herpes gestacional y la erupción polimorfa, porque la rubiola en sí es un exantema, pero es un exantema que no se acompaña por vesículas o por ampollas, ¿ok? Y el cloasma gravídico, en realidad, son esas manchas o esa hiperpigmentación que ocurre a nivel de las eminencias malares en la cara de la mujer, que en algunas se puede presentar. La erupción polimorfa del embarazo se presenta con esas placas urticariformes y discoideas, ¿ok? Que pueden presentarse a nivel de toda la piel, ¿ok? Porque estas generalmente aparecen en las últimas semanas del embarazo, como su nombre dice, son pápulas muy pruriginosas y ocasionalmente puede presentar también vesículas, pero no llegan a formarse ampollas, es decir, lesiones más amplias, más tensas. Generalmente se presentan en el área perimbilical, en el abdomen y en las estrellas abdominales, pero hay una posible extensión centrífuga. No hay riesgo, en realidad, ni para la madre ni para el feto y generalmente estas involucionan espontáneamente después del parto. Basta tranquilizar a la paciente explicándole el carácter benigno de esto, no se trata de una infección, porque es lo que más, muchas veces, asusta a la gestante. Explicarle, pues, que una vez que ocurre el parto, esto va a desaparecer y si hay mucha sintomatología, se pueden emplear algunas veces corticoidestópicos o también el uso de antihistamínicos. Y el herpes gestationis o el herpes gestacional, esta sí es una enfermedad o una expresión ampollosa en el embarazo. Se presume, pues, que es de causa autoinmune, ocurre espontáneamente, puede repetirse en otros embarazos, pero no tiene, digamos, una relación con una potencial enfermedad, digamos, infecciosa, sobre todo de tipo viral, como es el herpes simple o incluso hasta el herpes zóster. ¿Ok? No tiene nada que ver con eso, por lo tanto, la respuesta es la alternativa B, el herpes gestacional. Pregunta 5. ¿En qué parte anatómica de la pelvis femenina se basa la clasificación de Caldwell y Molloy? ¿En el estrecho inferior? ¿En el plano medio? ¿En las paredes laterales? ¿En el diámetro biciático? ¿O en el estrecho superior? Cuando nosotros hablamos de los tipos que pueden haber de, digamos, de pelvis, hay una clasificación muy usada por algunos, que es la de Caldwell y Molloy, sobre todo para darles el nombre propio a las pelvis en cada parte que encontremos, o en cada, digamos, fisonomía. Y estas son las pelvis ginecoide, antropoide, androide y platipeloide, como ustedes pueden ver. La ginecoide, pues, es la ideal, es la de la mujer en sí. La androide es la del hombre, con esta forma, como ven ustedes, acorazonada. Y una, digamos, una mezcla entre estas dos es la antropoide. Y finalmente existe esta llamada la platipeloide. El problema con Caldwell y Molloy es que ellos solo se basaban en el estrecho superior para determinar esta fisonomía de las pelvis. Y ustedes saben que nosotros en la práctica clínica evaluamos justamente los tres niveles en los cuales podrían ocurrir las menores dimensiones, es decir, el estrecho superior, el medio y el inferior. Y es más, evaluamos integralmente la pelvis, cómo son las orientaciones de sus paredes, cómo es el ángulo subpúbico, etcétera, etcétera. Sin embargo, Caldwell y Molloy las clasifican así. Y la ginecoide debería, pues, o se reporta con una frecuencia de la mitad de las mujeres, y esta es la ideal para dar a luz un parto, para proseguir adecuadamente con un parto vaginal. La androide es la pelvis del varón. Esta representa, pues, una dificultad extrema para el pasaje de un producto, porque los estrechos, pues, a nivel superior, en este caso, pues, son inadecuados para el pasaje y tiene esa fisonomía, como ustedes ven, acorazonada. La androide podría ser una que nos podría dar, según la valoración que hagamos entre el tamaño, el peso fetal y la pelvis, la posibilidad de que también pueda, digamos, ocurrir el parto sin dificultad. Generalmente se reporta en la tercera parte de las mujeres, ¿ok? Y esta última es la platipeloide, una pelvis distósica, aparentemente es una pelvis ginecoide, pero aplanada, de delante hacia atrás, entonces, contractura, el estrecho anteroposterior, haciéndolo muy corto, ¿ok? Se encuentra, pues, solo en un 3%, aproximadamente, de las mujeres. Entonces, en lo que se basaba acá, el volimóloide era en el estrecho superior, la alternativa E. Pregunta 6. ¿Cuál es la condición de aplicación más correcta y completa para usar forceps en un parto? La dilatación completa con una cabeza encajada en el tercer plano, con bolsa rota y sin necesidad de anestesia. La dilatación completa con la cabeza encajada en el tercer plano, con la bolsa rota y administrar anestesia. La dilatación completa con cabeza encajada en el segundo plano, bolsa rota y administrar anestesia. La dilatación completa con cabeza encajada en el segundo plano, bolsa rota y administrar anestesia. O la dilatación completa con cabeza encajada en el segundo plano, aumento anterior y sin necesidad de anestesia. Para esto, pues, cuando estamos viendo que en todas las premisas, en todas las probables respuestas, nos hablan de planos expresados en números romanos, estamos utilizando acá la, digamos, terminología de Hodge. Todas, al menos, mencionan que la dilatación es completa, entonces la dilatación, lógicamente, tendrá que estar completa para instrumentar un parto. La dificultad es en qué estación o en qué altura de presentación y el estado de las bolsas y si se requiere o no anestesia. Por lo tanto, las condiciones en sí para una de las formas, una de las formas, digamos, de aplicar los forceps, por ejemplo, está que el feto debe estar vivo o si está muerto, si hay un óbito fetal, este feto no debería estar macerado, por lo menos, al menos unas 24 horas, porque se corre el riesgo de que podamos, pues, decapitar incluso el feto y eso, pues, traería la consecuencia que tendríamos que extraer el cuerpo vía cesárea. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, lógicamente, queda una buena proporción pélvico-fetal adecuada, ¿ok?, con una cabeza encajada o profundamente encajada en el tercero o cuarto plano de Hodge. Acá están viendo ustedes cómo en vivo se han colocado las dos palas de los forces. El forces es un elemento que puede traccionar y puede rotar, ¿ok? Entonces, lo que ayuda es eso, a rotar y, en este caso, traccionar hasta que se expulsa la cabecita y se retiran ya las palas, ¿ok?, a través, pues, del seguro, desenganchando este seguro, ¿ok?, esas palas, como ustedes ven, no fenestradas que han visto y después ya se hace o se termina, pues, con los mecanismos del parto. Entonces, este, fuera de eso, la dilatación que habíamos mencionado es completa, las bolsas tienen que estar rotas, vejiga y recto, vacuos, ¿ok?, por el riesgo de poder lesionarlos y estas pacientes, para una buena relajación, deben de ser sometidas a esta instrumentación con anestesia, que puede ser una peridural o puede ser también una general, de acuerdo al caso. Acá, pues, justamente para hacer esas maniobras, tenemos que hacer una episiotomía amplia, la episiotomía que se hace es la medio lateral y, lógicamente, hay que tener un diagnóstico certero en cuanto a la variedad de posición. Por lo tanto, si nos decía que debe estar, pues, la cabeza encajada o profundamente encajada, como es el tercero o cuarto plano de Hodge, la alternativa adecuada sería que debe haber una dilatación completa, con cabeza encajada en el tercer plano, bolsas rotas y la administración lógica de anestesia. Pregunta 7. Mujer de 36 años, gestante 39 semanas, en urgencias, por una hemorragia leve, indolora de sangre roja, y la ecografía menciona, pues, que hay una placenta previa parcial. El feto no está grave, el tratamiento de elección es parto vaginal urgente, una conducta expectante, una cesárea, dejamos evolucionar el parto espontáneamente, o administramos corticoides y vasoconstrictores. Ubicándonos en el problema, vemos, pues, que es una gestación a término, la complicación es que hay una hemorragia, que por suerte es leve, no se asocia a dolor, por, aparentemente, pues, entonces, tampoco ni siquiera hay contracciones, no está en trabajo de parte esta paciente, y en la ecografía sí nos ayuda mencionando que hay una placenta previa de tipo parcial, y el feto, pues, todavía no se ha visto afectado, es decir, por la sangre perdida, no hay alteración en sus latidos. Entonces, esto va a depender, pues, de cómo manejemos ante esta placenta previa parcial, que se esté expresando, incluso clínicamente, con un sangrado leve. Hay que recordar que dentro de lo que es la clasificación de las placentas previas, es importante, no solo la nomenclatura, sino sobre todo cruzar esa información, a qué nivel o en qué tiempo de la edad gestacional estamos, y sobre todo, peor, si ya estamos en trabajo de parto o no, y de acuerdo al grado de dilatación cervical. Esto, ¿por qué? Porque dentro de la clasificación que tenemos de placenta previa, desde las oclusivas, que pueden ser totales, o como en este caso, parcial, también tenemos la marginal y la inserción baja, que es aquella que no colinda con el orificio cervical interno, y que podría ir hasta 10 centímetros, entonces, generalmente, esta, por así decir, sería la que menos problemas nos traiga. Sin embargo, esta parcial, como está en el caso, cuando se borre el cervix y se dilate, cuando se permite el trabajo de parto, esto puede traer como consecuencia rupturas o desprendimientos, un sangrado mayor, o lo que es peor, cuando nosotros evaluemos por el tacto vaginal, podemos tocar directamente el colchón placentario y hacerlo sangrar. Por lo tanto, en estas pacientes con sangrado, siempre es hacer primero la inspección de los genitales, ver la cuantía del sangrado, la especuloscopía y el tacto vaginal tienen que evitarse. En el examen abdominal, vamos a corroborar quizás presentaciones y situaciones viciosas, y por lo general, en la placenta previa, el tono uterino está normal, y la ocultación de los atidos cardíacos están normales. Entonces, la placenta normalmente insertada, ok, generalmente no nos trae problemas, pero la previa, por ejemplo en este caso una oclusidad total, puede tener episodios de desprendimiento, lógicamente, en el cual hay separación de la placenta del miometrio y hay ruptura de estas arteriolas espiraladas, y eso se traduce en el sangrado, que lo podemos ver externamente a través de la vagina. Entonces, los fetos que están maduros, con sangrado mínimo como en el caso, sin sufrimiento fetal como en el caso, documentemos la madurez y hay que interrumpir el embarazo. Solo si la inserción es de placenta baja, podría optarse de acuerdo a una buena valoración la vía vaginal. Sin embargo, pues, ante las demás, las placentas oclusivas y las placentas marginales, estas deben de procederse a culminar el embarazo por una cesárea a respuesta cero. Ocho. Señale cuál de las siguientes no es una complicación tardía de un aborto. El síndrome de Aschermann, la inmunización RH, la infección, la insuficiencia cervical traumática, o el estado de ansiedad en la madre en futuras gestaciones. En este caso, entendamos, pues, complicaciones, también lo podríamos entender como secuelas, ¿no es cierto? Que es otra manera de decirlo. La complicación generalmente la tomamos como algo muy cercano en el evento, digamos, que pueda ocurrir a todo nivel, ¿ok? Y la secuela es lo que se deja una complicación, digamos, a futuro. Entonces, de estas, pues, ¿cuál no sería una complicación tardía? Cuando habíamos hablado de complicaciones en el aborto, habíamos dicho que las tempranas, anteriormente se veía esto sobre todo perforación, cuando los abortos eran provocados sobre todo por empíricos, cuando la intención era introducir algún elemento con la finalidad de romper las bolsas y eso provocar la expulsión. Entonces, en esa energía de introducir elementos como palos de tejer, digamos, sondas foley, agujas de crochet, que se yo, entonces muchas veces perforaban el útero e incluso hasta podían perforar visceras huecas colindantes. La hemorragia, lógicamente, también es una complicación, pues, temprana del embarazo, muy pronta, la retención de restos en los abortos incompletos, y quizás algunas llamadas tardías, es decir, en cuanto a la evolución, porque algunos pacientes, por ejemplo, en la esperanza de que cese el sangrado espontáneamente, demoraban o demoran muchas veces su acercamiento a una institución de salud, ¿ok?, para que sean evaluadas, eso crea, pues, un ambiente propicio para que primero haya una infección local a nivel uterino, pero esta conforme avanza, o también ayudadas por prácticas abortivas, esto me lleva a un aborto séptico, el cual entra a la mujer en una septicemia, en un shock séptico y hasta se puede morir. Sin embargo, dentro de lo que habíamos mencionado como secuelas, el síndrome de Asherman también puede estar catalogado, en la cual, pues, digamos, para uno asegurarse de que está expulsando o retirando todo el contenido enduterino, puede ser tan enérgico que se lleva hasta la capa basal del endometrio, y eso provoca, finalmente, la cicatrización entre las paredes anterior y posterior del útero, y formando esa cicatrización, finalmente, el llamado síndrome de Asherman. Cuando la mujer, pues, no es valorada adecuadamente con un control o con un manejo, en este caso, de la pérdida de la gestación, o que puede quedar incluso isoinmunizada o sensibilizada cuando ella es o posee un factor de RH negativo. La infección que hemos mencionado y la insuficiencia cervical traumática, o más comúnmente conocida nosotros como incompetencia cervical, esta va de la mano también en el intento, pues, de abrir el cuello, abrir el cervix, mediante elementos mecánicos, justamente, algunas veces, terapéuticamente, algunas veces para provocar un aborto, finalmente puede quedar con esa secuela de incompetencia. Entonces, acá la respuesta sería la alternativa E, que en realidad el estado de ansiedad de la madre en futuras gestaciones no es algo, pues, digamos, frecuente que ocurra como una complicación terapia. Pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La episiotomía central es menos sangrante, de fácil sutura, ya que no a seccionar, no se ha completado ahí la alternativa. Pero, efectivamente, pues, la central es menos sangrante y de fácil sutura. P. La episiotomía central es de buen resultado. C. La episiotomía medio lateral parte de la horquilla vulvar y se dirige en forma oblicua a la derecha o a la izquierda del périte. D. La episiotomía medio lateral es más sangrante que la central, pero el resultado estético es bueno si está bien suturado. O. E. De todas maneras, la episiotomía más aconsejada es la lateral. La episiotomía, esta metodología que se puede usar justamente para ampliar ya la parte de salida, la parte inferior de la vagina y de la vulva durante el expulsivo, esto lo empleamos generalmente cuando se trata del primer parto en la mujer o cuando vemos, pues, que queremos ampliar un introito tenso o muy angosto. La única que debería hacerse realmente es aquella medio lateral. Las otras se pueden hacer, pero tienen sus contraindicaciones y sus desventajas. Y por lo general, la episiotomía es única, pero pueden haber eventualidades en la cual necesitamos hacer dos episiotomías, es decir, derecha e izquierda. La episiotomía, además, pues, nos ayuda cuando tenemos fetos macrosómicos muy grandes o en posición podálica, o cuando el trabajo de parto va muy rápido, o cuando quiero instrumentar, como habíamos visto anteriormente, el parto con un forceps o con la colocación, quizás, de un vacún extractor. También, pues, cuando la velocidad del parto es lenta o cuando la madre vemos, pues, que entra, pues, en agotamiento o el bebé en distrés, en sufrimiento. Esta peticología, como dijimos, se hace con una anestesia local. Aquí ustedes están viendo en el video que se va a trazar la correspondiente a la mediana, y la llaman esta medio lateral, que en realidad no es medio lateral. Esta es una lateral. La medio lateral parte de la horquilla y se va en forma oblicua. La desventaja de la mediana es que cuando lo hacemos, cuando cortamos y sale o se expulsa la cabeza, hay la propensión a que esta se prolongue hasta el recto, perdón, hasta el ano o inclusive hasta el recto, lo cual, francamente, es una gran complicación porque muchas veces el ginecólogo tiene que apoyarse en el cirujano general para reparar eso y hay la eventualidad de que estas pacientes terminen una colostomía. Por lo tanto, ¿ok?, la episiotomía que se debe practicar es, en realidad, la lateral. Una episiotomía, pues, que va de la horquilla o de ahora seis, como ustedes quieran llamarlo, en forma, pues, oblicua y hacia la izquierda o a la derecha de acuerdo a la mano dominante de quien está atendiendo el parto, ¿ok? Y esta, en realidad, la ventaja, pues, que trae es esa, que si se prolonga, se va a prolongar hacia la musculatura y no ante órganos. La lateral tampoco se debe hacer porque la lateral está, pues, en circun... digamos, circunscrita a la parte donde drena el conducto de la glándula de Bartolino. Entonces, podemos seccionar ese conducto o incluso podemos seccionar la misma glándula. Por lo tanto, la alternativa falsa es que no, más bien, no está aconsejada hacer la lateral. Pregunta 10. La maniobra obstétrica, que consiste en la flexión intensa de los muslos de la madre sobre su abdomen y que se emplea en los casos de distocia de hombros en el parto podálico, se denomina McRover, Gave, Woods o Veneretti. Hay que hacer, pues, la aclaración que, en realidad, las llamadas distocias de hombros no se presentan en el parto podálico, sino, más bien, se presentan en el parto cefálico y, sobre todo, se presentan, pues, cuando la valoración, pues, de repente es incorrecta entre el tamaño, el peso fetal y la pelvis. Esta distocia, como hemos dicho, se va a presentar, pues, cuando en el descenso fetal hacia la expulsión por el canal del parto en bebés, pues, excesivamente grandes para el tamaño pélvico, el hombro anterior impacta por detrás de la sínfisis pubiana materna. Es decir, que incluso podemos llegar a que el progreso del trabajo de parto y, incluso, hasta el segundo periodo podemos hacer episiotomías, como ustedes viendo, amplias, incluso para permitir, pues, digamos la expulsión aparentemente sin complicaciones, pero lo que sucede, pues, es que en este periodo, lógicamente, se comienza a expulsar la cabecita, pero el hombro el hombro es el que queda impactado detrás de la sínfisis pubiana y comienza a ver, sobre todo, pues, una elongación del plexo braquial que nace en el cuello y ustedes ven esos movimientos de la cabeza fetal como que de salida y de regreso a eso incluso se le llama el signo de la tortuga y en esa suerte, pues, de estar traccionando con la finalidad de expulsar podemos causar una lesión del plexo braquial. Cuando nosotros encontramos esta dificultad la primera maniobra que debemos hacer es una compresión a través del hipogástrio materno con la finalidad de desimpactar desimpactar este hombro que impacta por detrás del pubis materno con la finalidad de poder, pues, desimpactarlo que salga y poder continuar con el resto de los mecanismos de trabajo de parto. La maniobra de Max Rovers es la abducción e hiperflexión brusca de las caderas maternas en rotación cefálica con la intención de que el pubis rote también cefálicamente y de esa manera se desimpacta el hombro anterior y podemos resolver el problema porque ya para el hombre posterior no va a haber mucha dificultad. Si esta maniobra de Max Rovers generalmente no nos da resultados podríamos aplicar otra maniobra que se llama la maniobra de Woods y que también está mencionada entre las alternativas del problema. Esta maniobra también es conocida como el sacacorchos o el tirabuzón y lo que pretende, pues, es rotar rotar al bebé con la finalidad de rotar el hombro posterior y hacerlo anterior y muchas veces esto nos puede solucionar el problema. Si la maniobra de Woods no da resultado tenemos aún una maniobra más en la cual se llama la liberación del hombro posterior en la cual, pues, introduciendo la mano quien atiende el parto trata de buscar primero el codo y del codo busca la manito del feto y lo estira lo extiende con la finalidad de disminuir el diámetro biacromial a este nivel y esto muchas veces podría liberar el hombro. Sin embargo, pues, ante las negativas o ante las fallas de todo esto a veces, pues, hay que hacer esto la maniobra de Sabanelli en la cual hacemos todo al revés es decir, los mecanismos del parto al revés con la finalidad pues, de introducir nuevamente al feto la cabeza y extraerlo por una operación cesárea. En cuanto a la maniobra de Gabe y la maniobra de Benedetti no tengo conocimiento he tratado de buscar la bibliografía no sé a qué se refieren pero, pues, la maniobra pues, esta de la flexión intensa de los muslos es la maniobra conocida de Marló Pregunta 11 Primigeste 39 semanas de gestación y con contracciones de parto todo normal hasta que ha roto la bolsa espontaneamente con 4 centímetros de dilatación nada más romper la bolsa comenzó a sangrar sangre roja en mediana cantidad nada más y surge signo de sufrimiento fetal muy grave la causa más probable es una placenta previa una abrupto placenta la lesión del cérvix probablemente un desgarro síndrome de HELP o la rotura de la basa previa entonces esta paciente pues que está en trabajo de parto prácticamente entrando en fase activa de la dilatación rompe las bolsas y justo coincide eso con un sangrado no muy no muy este no muy copioso ¿no? de mediana cantidad pero comienzan a surgir pues signos de sufrimiento fetal muy grave entonces esto va de la mano sobre todo con lo que se llaman las inserciones anómalas del cordón umbilical en la placenta en la torta placentaria en las cuales no se implanta el cordón digamos de manera troncular sino comienza previamente a diseminarse como ustedes ven acá diseminarse por sus vasos y son por los vasos que se implanta en la torta placentaria si a esto se suma que la placenta está insertada ¿ok? en la vecindad del orificio cervical interno acá representado en esta mancha negra ¿ok? estos vasos pueden transcurrir a través de él ¿ok? y cuando se rompen las membranas ya sea artificialmente o espontáneamente esa rotura también rompe y desgarra estos vasos y estos vasos que comunican con el cordón umbilical lógicamente comienzan pues a expelir el sangrado un sangrado que para el feto un individuo pues de 3 3 kilos y medio con una bolemia entre 80 100 centímetros cúbicos por kilo de peso lógicamente pues un sangrado que para nosotros puede ser leve o moderado 100 150 prácticamente se lleva la mitad de su bolemia por eso esta anomalía que se llama la rotura de estos vasos que están previos entonces pues nos complican con natimuertos con unas hemorragias copiosas por lo tanto la respuesta en esta pregunta sería la alternativa de es la rotura de la basa previa pregunta 12 respecto a una gestante a término diagnosticada de placenta previa marginal que no sangra con el feto en presentación cefálica con una prueba de billo favorable y buena dinámica uterina la actitud a seguir más recomendable es una cesárea segmentaria transversa una cesárea con incisión longitudinal dejamos evolucionar el parto espontáneamente inducir el parto con prostaglandinas o administrar útero inhibidores y hacer una cesárea que es lo que tendríamos que hacer para esto pues nuevamente ver que existen diferentes tipos de placenta previa de acuerdo al lugar donde se hayan insertado las de inserción baja la marginal y las oclusivas divididas en parciales y totales la inserción baja aceptada por la mayoría en la cual digamos la periferia o el borde inferior de la placenta está hasta como máximo 10 centímetros 11 o para arriba ya no sería una inserción baja la marginal aquella en que coincide el borde inferior de la placenta con el digamos diámetro o la parte externa del orificio cervical interno y la oclusiva que puede ser de dos tipos aquella que ocluye totalmente el orificio cervical interno la oclusiva total y la parcial que lo hace ocluyéndolo parcialmente y remarcando como habíamos visto anteriormente que esta clasificación cobra importancia sobre todo valorando la edad gestacional en la cual estemos valorando si la paciente está en trabajo de parto y valorando pues en que grado de dilatación está por lo tanto la vida del parto se recomienda para la mayoría solo la vaginal evaluando estrechamente el caso para las placentas previas de inserción baja y es una cesárea para las marginales y las oclusivas por lo tanto la respuesta será en este caso de ser sometida una cesárea a la paciente y la cesárea actualmente mejor sobre todo por la digamos este digamos por el pronóstico futuro de la paciente se hace una cesárea segmentaria de tipo transversa pregunta 13 después de el expulsivo normal y tras 60 minutos de un periodo de alumbramiento no se aprecian signos de desprendimiento placentario a pesar de dosis de oxitocina se indica la extracción manual de placenta que resulta imposible por no existir un plano de separación entre la placenta y la pared uterina ¿cuál es el diagnóstico más probable? a esto es una placenta encarcerada b engatillamiento placentario c placenta succenturiada con cotilodón aberrante d es una placenta adherente por acretismo placentario o esto se trata de una placenta circunvalada recordar pues que existen signos de desprendimiento y del descenso de la placenta esto sobre todo pues por que el útero una vez expulsado del feto se torna globuloso y firme y de acuerdo pues a los tipos o a los mecanismos de desprendimiento placentario puede aparecer un sangrado el signo de Schroeder es aquella elevación del útero supriumbilical porque la placenta comienza a caer entonces hace que se eleve el útero el de Kussner es al traccionar el fondo en dirección cefálica de la madre hacia arriba entonces la pinza no asciende porque ella se ha desprendido a la placenta y el de Alfel es aquel descenso espontáneo algunos le dicen el signo el pescador ok porque la pinza comienza lógicamente a bajar porque la placenta ya comienza a transcurrir el canal del parto cuando hablamos de hemorragias postpartos dentro de esa mnemotécnica de las cuatro T la T de tejidos indica pues lo referente a la placenta en la cual hay expulsión incompleta es decir por ejemplo puede quedarse solo un cotiledón o puede pues este incluso quedarse toda la placenta como en este caso o incluso también pueden haber coágulos que me llevan finalmente a una anatomía este para esto valorar bien o manejar bien el periodo y para sobre todo lograr un desprendido placentario se puede emplear la maniobra de Brandt-Andrews y cuando la placenta está retenida finalmente hay que hacer pues lo que se hace en el problema la extracción manual que generalmente tiene que ser bajo anestesia y finalmente pues hacer un legrado porperal en estas pacientes o en aquellas en la cual el alumbramiento es incompleto con digamos este no la expulsión total de las membranas esta es la maniobra de Brandt-Andrews tipo CRED en la cual nosotros comenzamos a hacer una presión sobre el hipogastro al medio y a los costados con la finalidad pues de terminar de desprender totalmente la placenta y en cuanto al acretismo esta es una complicación que es rara pero muy peligrosa y histológicamente se ve pues una ausencia parcial o completa de la decida de la decida basal ok y hay defecto pues en cuanto a que las velocidades coriónicas pueden incluirse incluso hasta en el miometrio las clasificamos como a CRETA como INCRETA y PERCRETA de acuerdo pues a digamos cuanto toman las velocidades la CRETA simplemente tiene una adherencia muy muy firme la INCRETA penetra las velocidades al miometrio y la PERCRETA incluso las traspasa traspasa el perimetrio y va a órganos vecinos como es vejiga recto por suerte la CRETA es la más frecuente después viene la INCRETA y por último la PERCRETA y de acuerdo a su extensión puede ser pues el acretismo focal solo en pequeñas áreas puede ser parcial tomando uno o varios cotilenones o total en la cual toma totalmente la placenta y entre los factores de riesgo sobre todo están pues las lesiones endometriales traducidas pues en estas entidades como es placenta previa cesáreas anteriores cirugías legrados etcétera etcétera y vemos pues como el número de cesáreas mientras más aumenta también aumenta grandemente el porcentaje de placenta previa y la placenta previa tiene mucha digamos este relación con el acretismo y en cuanto a la placenta circunvalada es aquella en que parte de la placenta se ha separado de su inserción ok generalmente no trae ninguna consecuencia y esto como que trata de enrollarse sobre el mismo órgano por eso se llama circunvalada por lo tanto la respuesta sería una placenta adherente por acretismo placentario pregunta 14 paciente de 30 años no eligista con última regla hace 20 días que ya por esterilidad y disminorrea importante en las exploraciones que se realizan destaca la tumoración anexial en la ecografía y elevación moderada del SEAL 125 sérico ¿cuál es el diagnóstico de presunción? A es un embarazo ectópico B es un cáncer de ovario C es un mioma uterino D es una endometriosis y E es un quiste ovárico funcional entonces acá tenemos antecedentes importantes es una nuligesta de 30 años que no tiene retraso menstrual dice que ha menstruado hace 20 días y que tiene el antecedente de esterilidad y disminorrea importante le encuentran a la ecografía una tumoración anexual y un llamado marcador tumoral sea 125 sérico entonces por la sintomatología y los antecedentes que tiene esta paciente disminorrea esterilidad infertilidad y probablemente una masa palpable que ha sido corroborada con la ecografía cuando nosotros hacemos el diagnóstico de endometriosis dentro de nuestra tecnología laboratorial podemos hacer uso también de marcadores tumorales pero en realidad no lo usamos tanto como para dar el diagnóstico sino más bien para monitorizar un tratamiento y dentro de esto lo que usamos es el antígeno carcinembronario aumentado sobre todo en aquellas que tengan endometriosis moderada a grave y también hacemos uso del CA-125 o el CA-199 que sobre todo juegan un rol en monitorización el CA-125 es uno de los marcadores tumorales más usados en ginecología pero pues hay que recordar que puede venir o puede expresarse en muchas entidades no solo malignas ok incluso en el mismo embarazo ectópico en la endometriosis pero sobre todo lo usamos cuando pensamos en enfermedad maligna y la ecografía probablemente se haya visto pues esa tumoración que ustedes han visto de cápsulas a veces gruesas a veces un poquito mal delimitada porque en realidad en la endometriosis lo que se forma son estas tumoraciones a nivel ovárico llamadas los endometriomas con un aspecto ecográfico un escale grises como de vidrio esmerilado que en algunos momentos vemos como hiperrefrigencias ok pero acá ustedes están viendo pues que hay parte de parénquima ovárico normal incluso con uno o dos folículos entonces muchas veces la enfermedad se expresa también por esas tumoraciones que a veces pueden ser uni o bilaterales llamados los endometriomas o quistes chocolates ya que dentro de su contenido tiene pues una digamos secreción que expresa pues digamos el estímulo mensual o cíclico que tiene este tejido endometrial ectópico y entonces es sangre digerida negruca chocolatada por lo tanto la respuesta acá será que lo más cercano es pues que se trate de una endometriosis pregunta 15 ¿cuál de las siguientes medidas corresponde al diámetro vitrocanterio promedio de un feto a término? 10 centímetros 9,5 8 11 o 9 centímetros cuando hemos hecho factores de parto dentro del feto habíamos dicho que existen tres diámetros importantes la cabeza el diámetro viacromial y el diámetro vitrocanterio que la mayoría acepta que tiene 9 centímetros entre el trocánter y el trocánter la circunferencia 27 centímetros y esta puede alcanzar hasta 35 cuando hay una presentación previa completa es decir la flexión del muslo sobre el abdomen y piernas sobre el muslo por lo tanto eso nos da que para la pregunta lo más cercano es que sea la alternativa E 9 centímetros es que sea Más en el Gracias.